Es la hora del Rewind. Si yo controla el Rewind propondría Fortnite y que lo editara Alec Mollon. ¡Siepa! ¿Qué pasa gente? ¡Siepa! ¡Siepa! ¡Oh yeah! ¡Oh yes, sir! ¡Baby! ¡No es la energía! ¡Lo giré! ¡Coño, lo giré! ¡Todo giré! ¡Lo giré! ¡B потрite! No se puede que se vea Resolido No te pierdas conmigo, mami Si te pierdas conmigo, te pierdas con malas Cuádate ¡Me cago en...! Dios mío, tío, me vais a hacer, de verdad, que vuelva al puto, un puto minuto de mierda. Yo de aquí no me muevo. Ya puede venir la tormenta o el tsunami. ¡Auxilio! Vamos a darle duro a nuestro remix. ¿Dónde estoy? ¡Divignatius! ¿Nani? ¿Me perdona? Y te he fallado, te pido perdón de la única forma. ¡Eyo, que morir, lo que hay! ¡esrecino y también! ¡E我, que morir, lo que ha! Johnny Johnny ¡Eating sugar! No papa ¡Telling lies! No papa Carrie's Ghost Termina C tarotari ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Antes de empezar a comentar, quiero recalcar otra vez que lo que va a probar son pizzas precocinadas, con lo cual... ¡Esto no tiene consistencia! ¿Vegetán natural? ¡Vegetán natural! No logro entender como provenientes cojo. Comenzar el servicio y lo primero... ¡Po 2018! ¡Suscríbete! ¡KurinH surface! Hay una buena 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 buenaideideidesos! Sé tan buena 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 BMK Pero no nos olvidemos de las leyendas que hemos perdido este año. A ver, se nos han marchado todos los grandes. ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Alta va el campeón del puto mundo, tío! Ale, que no se te olvide de esto. Camisa, off-wall, 650 euros. Pantalones, calza, 60 euros. ¡Salvador, tú eres el mejor aquí! ¿A qué mandas tú, Salvador? ¡Ganá! ¡Salvador, escúchame una cosa! Lo lindo contigo no es nadie. ¡Salva! ¡Salvador, lo lindo contigo no es nadie! ¡Mírale! ¡Salvador, mátalo! ¡Salvador, mátalo! ¡Lo tiene! ¡Salvador! ¡Lo tiene! ¡Salvador, mátalo! ¡Salvador, mátalo! ¡Salvador, mátalo! ¡S are you abge okay! ¡Lader rés! ¡No! ¡Radio! ¡S irte City! ¡Levan trate , por favor! ¡No se ve! Es el garaje en esta. Este es el mapa de Fortnite. Entonces, está aquí el estadio A ver, os explico, esta caja me ha costado 300 euros No quiere decir que el 300 No quiere decir que el 300 No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir Artículo 13 Lo siento Si llegamos a los 859 suscriptores El YouTube Rewind Hispano No solo lo hará este año Sino también el año que viene y quizás los otros años más Y muchas gracias a Greg Por haber colaborado en este vídeo Yo creo que tengamos nuestro propio Rewind El Hispano Es algo que está muy muy guapo Porque nosotros tenemos nuestros propios memes Tenemos nuestras propias historias Tenemos nuestras propias locuras Y todo esto yo creo que es necesario resumirlo en un vídeo Así que, si eres influencer Si eres YouTuber Y te mola este tipo de cosas que yo hago O de Rewind Pues te sugeriría que lo compartiéramos Y que cada año tuviéramos esa esencia Ese Rewind, nuestro propio Rewind Como hace la comunidad inglesa Dicho todo esto También deciros que tenéis en Instagram Un sorteo de esto Por sortear algo de fin de año Es un guante de Thanos Lo tenéis en la descripción Te puede tocar Tengo un poco de seguidores en Instagram Y nada Como siempre dar las gracias a Funi de Lía Que es la empresa que me ha dado este guante Me ha dado los disfraces Y que ha patrocinado este vídeo Dando todos los disfraces del vídeo Y muchos me diréis Que como PewDiePie ha subido un YouTube Rewind Me he copiado de él Lo he calcado Pues no Ya sabéis que estos vídeos tardan dos semanas Tres en hacerse Y llevo planeando esto Bueno, se lo dije a Gref Hace ya casi dos semanas Y me rayé bastante cuando PewDiePie subió eso Porque cogió bastantes ideas De las que yo pensé Que viene Está muy bien por su parte Pero nada Deciros eso Es que estos vídeos Cuestan muchísimo hacer Y que yo no plagio nada Y que intento ser lo más original Siempre posible Así que dicho todo esto Dar gracias a toda la gente Que ha querido colaborar en el vídeo Gracias a Texmer Por ayudarme con las transiciones Del vídeo A enseñarme Y Nos vemos en la siguiente Chavales Feliz año Feliz 2019 Y hasta nunca A por el millón A por el millón A por el millón A por el millón Gracias.